chicos quieren saber cómo yo lo obtiene el pase elite y diamantes gratis aquí en free fire solamente tienes que ingresar debo la descripción de este vídeo está un link ingresa y podrá ganar todo gratis de free fire y ahora que está en el mes de halloween puede ganar muchos regalos así que aprovecha esta aplicación e ingresar rápidamente bienvenidos amigos a un nuevo vídeo y un saludo a todos esos chicos que me están apoyando en mi canal porque porque yo también soy un yolo troll ustedes son un yolo troll y todos nos podemos ayudar mutuamente vale en este vídeo quiero que pues claramente hacer una vídeo reacción chicos porque porque no he visto todavía el vídeo de yolo y mariana han sacado un vídeo en yo lo aventuras y la verdad me gustaría verlo y pues grabar mi reacción porque es que de verdad debe estar súper épico debe estar chido debe estar como dicen por ahí altamente de sentimientos y pues vamos a ver cómo es la canción vamos aquí la tengo ya frente está mi computadora bueno guay dónde está bueno aquí está y bueno vamos a colocarnos los auriculares y vamos a escuchar la canción a ver cómo empieza vale entonces vamos a iniciar con esto ya vale entonces vamos a iniciar listo bien ahí le damos bien iniciar tú tú yo loriana vamos a parar aquí bueno tú tú yo loriana cover versión director beat sergio brazo vale entonces un saludito para sergio brazón porque la verdad a ver qué qué pasa aquí a ver cómo son sus y bueno cómo edita estos vídeos a ver para ver cómo cómo será su estudio a ver si es bueno o malo pero vamos a ver para ver inicia la canción vale vale que yo me acurruco sólo contigo pongamos el aire en 16 para morirnos de frío wow ok 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 la voz de mariana es hermosa como ella lo es la voz es súper 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 hermosa tiene una voz suave de verdad se escucha bien y más que todo con la autotune explota de verdad y más que todo porque menciona yo loriana menciona yo loriana chicos esto de verdad está empezando está empezando a sentirse el calor de ellos dos a sentirse el fuego que se sienten ellos dos porque la verdad son sentimientos mutuamente que están sintiendo pues claramente no sé si los tendrán escondido ese sentimiento para que nosotros no pues no nos enteremos pero hay que esperar a ver qué pasa hay que esperar a ver qué pasa entonces vamos a seguir con el vídeo a ver qué pasamos a seguir yo no sé de poesía ni de filosofía yo no sé qué hermosa voz yo la quiero en la mía yo no sé cómo hacer para no tenerte las ganas que te tengo cómo hacer para no perderte pero si vieron chicos están dando cuenta cómo están transmitiendo ellos esas miradas de verdad esas miradas cómo se están viendo ahí en ese vídeo de verdad se siente ese amor que se sienten que sienten mutuamente sienten gran amor si ustedes están de acuerdo conmigo dejen su like ya porque de verdad eso está súper épico y más que todo la voz siempre de yo lo es un poco así como que cómo te puedo explicar yo es un poco roncosa como es su voz así entonces pues también le luces también con su autotune pues claramente todo estudio de música es claramente trabaja con autotune pero le maneja bien la voz robótica a ver qué pasa más aunque yo no sé nada de eso pero tengo la mayor menos idea vale entonces vamos a seguir con el vídeo para ver a ver qué más nos puede sorprender vale entonces vamos a darle el play Н естественно a ver a webs al que me YOLORIANA COMO TÚ TÚ Es que no hay nadie como tú Como tú, tú Tan mole como YouTube Conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la aguja y tú mi muñeca Bluetooth, yo te quiero pa' ver Si me dices que así Me muero y me demuero solo por ti Porque yo me curro YOLORIANA YOLORIANA acéptalo Por favor, uy que voz tan fea De verdad Ok, ok, no sé cantar mucho, tengo mi voz pésima Pero de verdad, o sea Wow, está súper Súper chido, de verdad De verdad tienen Sentimientos muy grandes Sentimientos muy grandes Que están sintiendo ellos dos Bueno, al cantar esta canción Porque no creo que la canten por quererla Solamente la cantan porque ellos dos Seguro sienten ese sentimiento Que se están transmitiendo Con esta canción para nosotros también ¿Por qué? Porque nosotros también somos parte de esa De ese amor ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos ahí Escuchándolos también En sus discusiones En sus bromas En todo Siempre hacemos parte de ellos Y somos una familia bien grande La familia de las Yolitas Y Yolotrol de corazón Entonces De verdad Está súper chido el video Vamos a seguir para ver Yolotrol de corazón Solo contigo Pongamos el aire en 16 Pa' morirnos de frío Vente pala mío Que mi besito de pronto Te sirven de abrigo Tú, tú, nadie como tú Tú, nadie como tú Yololol Qué chulo, chulo, chulo Narmed como tú Narmed como tú Narmed como tú Pero es que esa mirada Esa mirada En serio se Ay, marica Pensé que Pensé que se iban a besar Pensé que se iban a besar Uy, no, dale Pero Uy, no, qué pasó Oiga Pensé que se iban a besar Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno De verdad, de verdad, estuvo muy bueno Pero me lo comí Pensé que se iban a besar Bueno, más que todo no pasó Pero me lo comí, chicos Pensé que Pensé que Maya le iba a dar el beso Pero todo fue como que un sueño Algo así, de verdad Uy, porque juegan con nuestros sentimientos Porque juegan así con esto, de verdad Me he quedado sin palabras Pero porque me lo comí O sea, la JPA, la JPA Music Se llama Liam ¿Qué? Liam Mendy Music Pero de verdad, chicos, está muy bueno el video De verdad me gustó mucho Pero No supero porque de verdad pensé que Pensé que se iban a dar un beso De verdad, o sea, hubiese quedado Bueno si se hubiesen besado Porque la verdad La canción fue un éxito para ellos, de verdad O sea, el cover fue muy bueno Muy bueno de verdad para ellos Entonces, aún no creo que Falta todavía La canción de Yolo Aventuras Que ellos dijeron, ¿cierto? Ellos dijeron que querían hacer algo Entonces A ver Con qué van a salir Todos los integrantes De Yolo Aventuras Y bueno Hasta aquí el video, chicos De verdad Me quedé impresionado Con eso pensé que se iban a dar un beso Me quedé yo sorprendido Mi reacción fue como que Wow, ¿qué? Pero no, no pasó Entonces Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Dejen su lindo like Comenten Bueno, ¿qué parte de mi reacción le gustó? ¿Qué no le gustó? Mi voz es fea Todo lo que ustedes digan Es algo para mí, chicos Porque ustedes siempre están ahí Entonces Compartan el video, ¿vale? Entonces También quiero que Le lleven este video A Yolo Sí, por favor Colaborenme con eso En su Instagram Colóquenle el link De mi video, chicos En cualquier parte Colóquenselo en mensajes En sus fotos En Instagram Colóquenselo por favor Para que él me pueda ver Y a ver si me puede Como que Dar el sueño de Chicos De que me Que haga como que Un video reacción de mí Pero no Bueno Que también suba en Instagram De los videos reacciones Que han hecho sobre esta Este cover Entonces Hasta aquí, chicos El video Y nos vemos En otro video, chicos Bye, bye Chau Chau